Llega Llega Cuidado 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 Que viene gente hombre Cuidado Venga la gente Llega Sin la tercera Solo dos Solo dos Cuidado Cuidado Pues avísame que viene gente hombre Cuidado 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 Pero si me gusta avísame hombre Cuidado 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 Allá dice allá Allá de ese lado Cuidado Cuidado ¿Qué hago? Térales una condición con la Mira con cariño Térales una condición La Mira Cada día Más cerca de usted